¡Ay, naranje! Chicos, nos acaba de llegar un paquete de la suegra. Nos mandó regalitos. ¡Papá! ¡Regalitos! ¡Molito, molito! ¡Molito! ¡Ecovac! 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 ¡Curiega, realmente necesitamos! ¡Pasta! ¡Pasta, sí! ¡Sí! ¡Ay, no encontramos nuestro café aquí en esta ciudad! ¿Qué es lo que buscáis? ¿Plástico? ¡Sí! ¡Ok, cómo no! ¡¿Por qué buscáis? ¡Wow, ¡mánic ponéis! ¡Sí, sí! ¡Másk! ¡Másk! ¡Ay, ¡mánic ponéis! ¡Sí! ¡Ecovac! ¡Dani, ¡aña! ¡Aha! Es un pequeño tamaño. Este es mi tamaño. ¡Pincan blu! Sí. Este es este. ¡Ah! ¡Wow! ¡Nos tenemos estas cosas! Sí, 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 sí. Esto es lo que tengo que hacer antes de trabajar. Ah, ¿verdad? Así que estaba en casa. Gracias. Vamos a estrenar nuestro termómetro para ver si tenemos una calentura según Hayato. Pero obviamente no tenemos calentura. Nos sentimos bien. ¿Esto es aquí? ¿Es aquí? Aquí? No, nosotros aquí. Ah, aquí? Sí, sí. Ah, es un peligroso. ¿Por qué? ¿Estás bien? No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hayatito. Si es que hayan 37.5% ¿Qué hayan? ¿Cómo hayan que ir a la escuela? No, no. No, no, no. Ok. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Oh, oh, oh! ¡Mola! ¡Wow! ¡Echar eso! ¡Bingo! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tatán! Esta vez no se me quemó el panecito, señores y señores. ¡Quedó bien! ¡Yes! ¡Bingo! ¡Ooo! ¡Ohh! ¡Sí! ¿Dónde está? Es triste Chicos y en el video del día de hoy vamos a hacer el whisper challenge O el reto del susurro, se llama en español Y va a consistir en ponernos unos audífonos, vamos a estar escuchando K-Pop Y yo le voy a decir a Hayato frases en coreano Y él tiene que adivinar lo que digo, pero no va a poder escuchar Porque tiene los audífonos así que va a tener que leer mis labios Es como una especie de teléfono descompuesto Y después va a hacer lo mismo conmigo, entonces... ¡Comencemos! ¿Eh? Chicos, no escuchas nada Hayato En un ascendente Pero... Hayato ruido Queda un átrio No hay тысячas No hay ni Hayato es volver así Se quedó Hayato Hayato Ahaha, eso está. Espera un poco. ¡Clarar! 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 ¡Frica! ¡No? ¡No, no! ¡Clarar! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Río Te quedaron un saludo porco ya que es llena ¿Vieron el vlog de Naruto? Hayato se ganó esta playera de Atomic Por eso está haciendo la pose de Atomic Atomic? Atomic Y luego Atomic boy Cómo es que los comienzos son los que están viendo Y luego Lescabe por ver su opinión ¡Gracias por ver sus comentarios! No me han comentado Por favor Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por ver el video! ¡Bienes para ver el video! ¡Los videos en canal! ¡Gracias por verlo! ¡Nos vemos la próxima! chicos y eso es todo por vídeo del día de hoy ya nos vamos a ir a dormir y a descansar bye bye y buenas noches adiós